En el día de nuestro aniversario, en los alrededores de Wembley, ¿estamos en Borussia? ¿estamos bien? Y el Borussia Dortmund me va a ser el mejor regalo Desde el día en que nací, yo me hice... Yo soy del Madrid Desde el día en que nací, yo me hice hincha del Borussia Dortmund Siempre te voy a alentar Este estadio es una locura, para empezar Hay varios bares que venden cerveza Porque se puede tomar cerveza en la Champions, moderadamente ¿Tú planteas? ¿Cómo le va? Acá aparece la gente... ¡Aca! 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 La gente del baeta también... El baeta tuyo va a morir Muchas gracias amigo Ustedes saben que yo soy del Borussia Dortmund Desde que soy un... Lo creo Un pibito, eh No, no, no Yo siempre dije que era del Borussia Dortmund Desde bebé, amigo Entró y se clavó una Ay, lo valió Le falta frío a la vida Le falta frío a la vida Dale, dale La 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¿Cómo no estoy allá con la gente del Dortmund? ¿Lo viste, no? Hasta el final. ¡Gracias! Me dan ganas la Serte del Dortmund, ¿no? A esta hora tenés que llegar, hermano. A los 20 minutos de partido, llevas. Por favor. No puede ser tan anti-fútbol. Hay gente que no tiene entrada. Carajo. ¿No? Ahí está, declaración. ¿Qué vos? ¿Alguien comió demasiado pollo, Marsala? ¿Qué vos? ¿Qué es eso? Tremendo olor a pedo que hay. Tremendo olor a pedo. Tremendo olor a pollo, Marsala. Horrible. Horrible olor a caca. Porque tiene olor a pollo, Marsala además. Un taco, un taco. Hola. ¿Puedo comer algún chico? Sí. Gracias. Me voy a comer un chico, Marsala. Muchas gracias. Gracias. No, 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 no. Nada. Es así. Está fuerte el pollo. No, no. No, no. No, no. ¿Te traduzco? ¡Viste! ¡A ver si pone huevo! ¡La concha de su madre! ¡A ver si pone huevo! ¡A ver si pone huevo! ¡Dicen exactamente eso! ¡Que no juegan con nadie! ¡Dicen eso pero en alemán! ¡Mira! ¡Malo! ¡Oh! 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 ¡Merece el Borussia Dortmund! ¡Y la gente que llega tarde! ¡Y la gente que llega tarde! ¡Come on! ¡Come on! ¡Vamos! 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 ¡Esa es minchada! Me acuerdo cuando era niño y saltaba con mi padre ahí en la tribuna del Dortmund. ¡Vamos! 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 ¿Qué le pasa a la gente esta que se va? Llegan a los 20 minutos y se van faltando 5 minutos. Porque tienen miedo de que se les llene el hospital. Y hay gente que no tiene entrada. ¡Oh! ¡Sí, justo! Se viene el Madrid ahora está un poco mejor. Está un poco mejor el Madrid. El Madrid es el Madrid, no te olvides. Vamos hasta el pitazo final Continuaciones ¡Qué hinchada que tenemos! ¡Qué carajo estarán diciendo! ¡Pongan huevo! ¡Pongan huevo! ¡Ahí va Toni Kroff! ¡Apumpluza! Comprado, Tim Mike Green ¡Ahí va! ¡No huevo! ¡Clardan juan! ¡A la Madrid! ¡Vamos! 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 ¡Y el Madrid es el Madrid! ¡Bien puesta esa amarilla! ¡Bien puesta! ¡Mucho bien! A ver si ponen huevos Que no juegan con nadie ¡Vamos! Lamento mucho que Max te haya traído Mentira, está muy contento Acá cantó Grey Mercury ¿Ah sí? Cantó Susan también ¡Vamos! 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 ¡A la Madrid! ¡Vamos! 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 ¡Unión! 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 Borussia Dortmund Real Madrid 2 ¡Madrid! ¡Madrid! ¡Qué aniversario de mierda que estoy queriendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Y el Madrid es el campeón! La gente del Borussia Dortmund aplaude ¡Puesos, equipo! ¡Va muy bien el Borussia! ¡Hay que decirlo! ¡Hay que decirlo! La gente del Borussia Dortmund Y así se termina este vlog Espero que les haya gustado ¡Feliz aniversario! Y la 15 A mí no me gustó A mí me cato, un gran aniversario No sé si lo voy a subir a este vlog ¡Cómo no!